Consultar y cambiar las horas de tu plan Elige 8 Horas, estés donde estés, es muy fácil con estos pasos. 1. Accede a la app Iberdrola Clientes. Es muy rápido y sencillo. Solo tendrás que introducir tu usuario y tu contraseña. 2. Una vez dentro, haz clic en la card Plan Elige 8 Horas. Verás un listado con los días de la semana donde aparecerán las horas que tienes promocionadas. 3. Si quieres consultar cuál es nuestra recomendación basada en tu consumo, deberás activar Mostrar horas recomendadas. Y si esa sugerencia te parece la mejor opción, solo tendrás que pulsar el botón Guardar. 4. Si prefieres ser tú quien las elija, pulsa en el día que quieres cambiar. Al pulsar aparecerá una pantalla con los días de la semana y el día que hayas elegido marcado en verde. Podrás elegir las 8 horas que más te interesen para ese día. Para ayudarte, justo debajo verás una barra con las horas que te quedan por completar. Cuando la barra llegue a cero, ya tendrás tus 8 horas seleccionadas. Si quieres copiar las 8 horas de otro día de la semana, pulsa el botón Aplicar mismas horas que otro día de la semana. Y aparecerán el resto de días de la semana. Selecciona el día y da OK. Para finalizar, pulsa el botón Guardar. Así de sencillo. En caso de que quieras distintas horas para distintos días, repite el proceso pulsando el día en el listado que tienes arriba. Ahora ya sabes cómo adaptar tu plan Elige 8 horas a tus consumos de una forma fácil y así ahorrar más en tus próximas facturas. Es verde. Es digital. Es Iberdrola.